Vida de Santos Queridos hermanos y hermanas, que el amor y la paz de Dios reinen sus vidas en cada uno de sus hogares. Hoy, 9 de diciembre, la iglesia nos presenta como modelo de santidad a San Juan Diego, primer indio llevado a los altares. Fue la persona en quien María se fijó para mostrarse como madre, hablarle con gran ternura y hacerlo mensajero de sus deseos en el alba de la evangelización de América. Nació en el año 1474, en el seno de una familia de la clase baja del pueblo azteca, pero no esclavos. Una de las virtudes que mejor adornó a San Juan Diego fue la humildad. Tuvo una gran capacidad para aceptar la fe cristiana y una auténtica heroicidad para vivirla. A partir del año 1531, comienzan las apariciones de la Virgen al indio Juan Diego, donde le manifestaba el deseo de la construcción de un lugar para ser venerada. El obispo le pidió una prueba para confirmar si las apariciones eran ciertas y la madre le dijo que fuera a la cumbre del cerro y recogiera unas flores, depositándolas en su capa. Cuando Juan Diego mostró las flores al obispo, se quedó impreso en su capa una majestuosa imagen de la Virgen, la que hoy conocemos como la Virgen de Guadalupe, imagen que con su veneración en tan solo 10 años se convirtieron cerca de 7 millones de indios al cristianismo, ya que la imagen misma tiene un simbolismo evangelizador. El indio Juan Diego murió en el año 1548, fue canonizado por el Papa San Juan Pablo II en el año 2002. Queridos hermanos y hermanas, que ejemplo de San Juan Diego, la humildad sea nuestro escudo y nuestro distintivo. Y no olvides que tú también estás llamado a la santidad. Que Dios te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vida de Santos ¡Gracias! ¡Gracias!